La esposa del expresidente Enrique Peña Nieto La esposa del expresidente Enrique Peña Nieto La esposa del expresidente Enrique Peña Nieto Todavía la siguen atacando, así que también por eso decidió alejarse. De hecho, aún tiene guaruras, sobre si Angélica tiene miedo. Por su vida, a la persona dijo que no, pero que es mejor prevenir que exponerse a una agresión. Lee también. No causaré molestia alguna, Peña Nieto regresa a vivir al Estado de México, acá en California tiene dos guaruras y por supuesto gente. De servicio. Lo que quiere es pasar desapercibida y manejar un perfil bajo, porque no quiere ni que le tomen. En fotos, también comentó que Rivera se fue a vivir a Los Ángeles porque ahí estudia actuación su hija Sofía, allá está. Y hay más oportunidad para que Sofía haga carrera como actriz. Entonces, Angélica quiere estar cerca de ella, aunque también quiere estar lejos de México. Así responde la actriz sobre esta nueva casa. La actriz no dejó pasar la oportunidad y respondió, ante la publicación de la revista de espectáculos por medio de su cuenta de Instagram donde negó rotundamente dicha información. Asegurando que es falsa y que la casa pertenece al padre de sus hijas el productor José Alberto Castro. Y. Su casa blanca en Lomas de Chapultepec. En 2014 una investigación periodística reveló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto, vivía en una residencia, llamada La Casa Blanca, ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Dicho inmueble, fue construido por Grupo Higa, empresa relacionada con la licitación del Tren México-Querétaro. Rivera aseguró entonces que la casa blanca. La había comprado en unos 7 millones de dólares que eran producto de su trabajo como actriz en la cadena. Trevisa y tras el escándalo aseguró que se desharía de la lujosa residencia. La mayoría de los comentarios en Twitter. Cuestiona el origen del dinero con el que Rivera habría adquirido esa casa de Los Ángeles, al argumentar que no. Trabajó durante los 6 años del gobierno de Peña Nieto. Con información de EFE.